a todo mundo y le vas a ganar al pastor también, ahí está, pastor véngase para acá, ve que estoy tosiendo porque para usted también hay estaba tosiendo para ver si me acordaba de él, véngase para acá pastor, véngase para acá muy bien, pastor también dice, dice, dice pastor, usted es el padre de la fe, usted es el padre espiritual de toda nuestra comunidad y precisamente por eso hoy le mando un regalo sencillo, tal vez no de un valor grandísimo pero lo importante es que nació en mi corazón también el poder de enviar este regalito a su persona que Dios lo bendiga y que siga cuidando de este rebaño de ovejas que está a su cargo pastor gracias al criador, una sorpresa inolvidable a mi hermano Isaías, de verdad muchas gracias, que Dios te bendiga seguramente no lo merezco, pero si Dios ha usado tu persona para que envías este regalo a mí, segundamente a mi familia muchas gracias, de verdad muchas gracias, que Dios te bendiga, que la paz de nuestro padre celestial reine en tu corazón y que sea el protector suyo allá en los Estados Unidos y que muy pronto, estoy seguro que muy pronto vamos a ver tu rostro aquí con tu familia y por supuesto en el rebaño del Señor, un abrazo para ti hermano, que Dios te bendiga y el abrazo para ti, pues eso, ahí está, y el abrazo para tu pastor y ya no quieren abrazar bueno, el último regalo a ver, venga la esposa Doña Antonieta López muy bien ahora dice mamita linda hace mucho tiempo pues no teníamos estas cosas ahora las vamos a tener aquí te mando un roper Así es de que Recibenlo con todo mi cariño Y por supuesto Tienes una vueltecita ahí Para que la viren allá Para que la viren guapa Hermosa, bonita Y se ponga triste Y se venga luego, ¿verdad? Bueno, muy bien, ese es el último regalo Así es de que ¿Quieres decirle algo más? Ya no hay Bueno, gracias Gracias a Dios Ya está todo bien Y ya nos entregaron todo esto Y ya Y para todos va a haber una nuez Bueno, muy bien Entonces con esto Ya finalizamos Ya no hay nada que entregar, ¿verdad? Se me está olvidando el pastel Vamos a ver dónde está el pastel Que lo vamos a entregar acá Cuidado que me callen Porque ya no quieren ir a comprar una cosa Así es de que Ahí está Su pastelito Mujer linda Eso también Se lo manda Para que lo disfrute Con su familia Bien, con esto Así es de que Bendiciones para todos Esto es Comercial Barrios Y sorpresas de Guatemala Con su pequeño Pero gigante amigo El profesor Mario Joven Barrios Así es de que Muchas gracias Un aplauso Y con esto Nos despedimos Muchas gracias Muchas gracias Hermano Isaías Por hacer feliz A su linda familia Este hermoso día ¿Verdad? Seguramente no lo esperaban Eso es cierto No lo esperaban Pero las sorpresas se dan Así que Dios Así obra de esta manera ¿Verdad? Un abrazo Fuerte a ti Mario Barrios Que Dios te bendiga Sigamos adelante En la presencia De nuestro Creador Ya que Es nuestro deber hacerlo Para que un día Podemos gozar Allá en la patria celestial Juntamente con él ¿Verdad? Gracias Entonces Voy a A usted Mi hermano Alberto De verdad Felicidades Felicidades Siéntese contento Sigue orando Sigue doblando rodillas Juntamente conmigo Por el La vida de mi hermano Isaías Esperamos que él Muy pronto Va a marcar sus pasos Aquí En el hogar Que Dios le ha dado ¿Verdad? Para convivir juntamente Con ustedes Mientras Haya vida Seguramente Así se hacen las cosas En vida Se dan las cosas Ya dijera El hermano Mario En el cementerio ¿Para qué se quieren las flores? De nada sirven ¿Para qué se quieren las aguas allá? ¿Para qué? Si no De verdad Ya no tienen efecto Para nada En esta Linda tarde Pues nos sentimos muy contentos Hoy Seguramente también El albañil El constructor Va a entregar Esta casa Que ya está Para ello Entonces Vamos a agradecer A nuestro creador Por el término De este trabajo Ya que también A mi hermana Antonieta Dirá Pues bueno Hoy Seguramente Va a decir Voy a descansar En mi casa Con mi cama Que llevó muchos meses Para Este trabajo Para hacer Comida de los albañiles ¿Verdad? Entonces también Seguramente Ella se siente contento Es así entonces Como vamos a agradecer Al creador Por el término De este Bonito O esta casa ¿Verdad? Pero para ello Voy a solicitar La presencia Del pastor Santos Pérez Para que él Sea el encargado De hacer Esta oración A nuestro Creador Santos Bienvenido Gracias Y que El tiempo Es hoy Aleluya Gloria al Señor En esta primera tarde Mis amados hermanos Amigos también Que están presente Con esta familia Esperando También saludando Al primo Isaías Allá en Estados Unidos La verdad Qué privilegio Muy especial Para su familia ¿Verdad? De recibir Esa sorpresa Y Dios bendiga A Comercial Barrios ¿Verdad? Bendiciones En la vida De estos varones Hasta donde han viajado Para poder llegar Con estas cosas Hasta acá Y bendiciones También A la cámara Cifra TV Y en esta preciosa tarde Ya nos quiere decir A toda la familia De el hermano Isaías O como primo Lo podemos tratar Que somos familias Con él Es un gran agradecimiento De haber compartido Esto con su familia Y quiere decir En esta preciosa tarde Antes de orar Primo Bendiciones en su vida Yo creo que ha hecho Algo importante Por su familia Quizás su mamá Ya no existe Pero así es la vida Aquí está su papá Con su familia Aquí están todos Sus primos Sus primos Sus primos Y hoy en esta preciosa tarde Yo lo digo En el nombre del Señor Que todas estas cosas Sean bendecidos De parte del Señor Porque el fruto Dios gracias por esto Dios gracias por esto Porque no todos lo esperan Muchas familias Se vengan a Estados Unidos Y quizás no regresen Y quizás no regresen Regresen en una caja Que es lástima En las familias Ya solo de ir a dejar A la tumba La ceniza que viene Y hoy Isaías Ha hecho algo importante Por su familia Quizás ha sido El tiempo Algo largo Que se han Distanciado Pero creemos Que Dios pronto Lo puede traer Así es que En esta preciosa hora Si pueden ponerse de pie O están bien Así como está Le vamos a dar Gracias al Señor En esta preciosa tarde Padre que estás En los cielos En el nombre de Jesús En esta preciosa hora Gracias Maestro Bueno Por habernos traído En este lugar Con esta familia Esperando que en este Precioso momento Que seas tú Maestro Santo Puedes tomar Esta familia Mi Dios En tus manos Primeramente Que tú le has Bendecido A este varón Allá donde está Oh Poderoso Dios En esta preciosa tarde Bendice Dios Amado A estos varones Que han viajado A una distancia Tan grande Por traer Estos Estas cosas Estos regalos Para la familia Sablo En esta preciosa tarde Papá Que seas tú Que puedes tomar Padre Ese vehículo Que trae El Señor Te pido Que tú Los lleves Con tu paz Con tu bendición Bendice Padre Santo La vida De mis hermanos Constructoras También Que han Terminado Esta casa Padre Padre bendito Tú les diste Sabiduría Y entendimiento Hoy en esta preciosa tarde Esta familia Ha sentido Una felicidad Ha sentido Un gozo En su corazón Porque tú Tú has dado Una bendición Tan grande Sobre la vida De ellos Oh rey Amado Aleluya Poderoso Dios Bendice ahora A toda la familia A todos mis hermanos Mis hermanas Padre En esta preciosa Hora de la tarde Bendice a tu siervo Padre Que ha venido También con su familia En esta preciosa hora En el nombre de Jesús Declaramos Padre Que esa bendición Ha venido De parte tuyo No porque el hombre Es bueno No porque el hombre Tiene entendimiento Sino por el día de ti Señor Por la sabiduría Por la paz Dice Dios amado Señor Por estos Todos aquellos Que nos están viendo A través de ese canal En la vida De esta familia Esperando que en esta preciosa Hora que seas tú Mi rey Bendice Padre A Comercial Barrios Ojalá estos varones Pueden tener trabajo Ojalá este varón Padre Tú puedes guardarlo En el nombre de Jesús Tú eres el dueño De nuestra vida Gracias Señor Sobre todo Sobre todo El cuidado Tanto espiritual Como físicamente Bendice a tu siervo Papá De este lugar Bendice Padre Su familia Bendice a la familia Pastoral En esta preciosa tarde Bendice a la familia Mi rey Y los que van a quedar En este lugar Van a quedar con ese gozo Con esa felicidad Ojalá ellos Los puedan disfrutar Este regalo Que han venido Esperando Mi Dios Que seas tú Que puedes darles Entendimiento Y sabiduría Al comercio Y ojalá Te buscan Padre Como el oro Dice tu palabra En esta preciosa tarde Bendice los vecinos Alrededor de este hogar Padre Que seas tú El centro Y todo Todo Que haya paz Que haya tranquilidad Que haya bendición En el nombre de Jesús En esta preciosa tarde Gracias Padre Porque tu Hijo Se acordó de nosotros Hasta aquí Estamos con ellos Padre Ojalá tú nos regresas Padre A nuestro hogar Bendice Dios amado A todos los que nos Están visualizando A través de este canal Bendiciones a toda la familia Ahí en Estados Unidos Bendice Padre A todos mis primos Padre Santo Yo sé que ellos Están atendiendo Todos Señor Están al pendiente De lo que se está realizando Porque somos una familia Padre Adelante de tu presencia Bendice la vida De mis hijos La vida de mi hija Padre La vida de mi viernes También Señor Hoy en esta preciosa tarde Gracias mi Padre Por habernos traído Con mi familia Que me acompaña Mi esposa Mis hijas Mi nuera Mis nietos Padre Hoy en esta preciosa hora Yo sé que nos vamos En unos cuantos minutos De este lugar Pero nos vamos Con tu paz Con tu bendición Así como Todas las familias Que están presentes Llévenlos Padre No permitas Que pongas obstáculos Esos vehículos Que están estacionados Papá Llévenlos con tu paz No permitas Algún accidente En el nombre de Jesús En esta preciosa hora Padre Santo Aquellos varones Que construyeron Que construyeron esta casa Esperando a mi Dios Que tú les dices Sabiduría Y entendimiento Y ojalá Tú abres puerta Para más trabajo Señor Que sea en tus manos Oh maestro Bendice a tu hermano Bendice a tu siervo Padre Llévalo con tu paz Con tu bendición Ojalá Esa familia pastoral Dios mío Que no le haga falta Nada Todo sea de bendición En esta preciosa hora Ese automóvil Que está ahí Padre Los varones Para volver A dejar estas cosas No permitas Algún fallo mecánico En el camino Señor Si cúbralos Bajo la sombra De tu mano Poderoso Gracias Maestro Bueno Padre Aquí nos quedamos Adelante de tu presencia Y nos lleves Con tu paz Con tu bendición Gracias Padre Gracias Cristo Oh Espíritu Santo Amén Señor Amén Dios los bendiga Hermanos Y hermanas Amigos también Que la paz del Señor Que vaya con cada uno De nosotros Y el espacio Este hermano Pastor En esta preciosa tarde Muchas gracias Que la honra y la gloria Sea nuestro Padre Celestial Quiero suplicar a todos Regalemosle un fuerte Y nutridos aplausos A nuestro Creador A él se lo merece A él se lo merece También dice Mi hermano Isaías Juntamente con su esposa Y mi hermano Alberto Toda la familia Dice Disculpen Por la tardanza Yo sé que las tripas Dicen ellos Están tronando De hambre Hay hambre A lo mejor Hay sed Pero tengan paciencia Dicen ellos Verdad Que ahora Se va a servir Un Un Delicioso Almuerzo Verdad que si Mi hermano Alberto Ya está esperando Seguramente Desde las 12 Está esperando Pero dicen Por favor Hagan paciencia Que va a haber Para todos Entonces Voy a dejar un espacio Con usted Mi hermano Alberto Esta tarde El Señor Los bendiga Ha tenido paciencia Conmigo aquí En este hermoso hogar Gloria al Señor Solamente esperar De venir De él No te dará tiempo Va a venir Gloria al Señor En esta hermosa tarde Ya les anuncia Al 25 Al 26 Va a haber Un Sobrinas Ya les anuncié El sierro del pastoro Ya en el remate Dios te bendiga Está presente con nosotros Gloria a Dios Amén